Hola mi gente, ¿cómo están? Yo soy el Dr. David Campos y hoy te traigo algunos tips o preguntas que le tienes que hacer a la universidad que vayas a escoger para estudiar medicina aquí en Bolivia. Así que antes de comenzar este video no olvides de dejar tu like, de suscribirte a este canal que no importa nada y me ayudas de compartir este video con todo mundo y de seguirme en mi Instagram para que me puedas hacer cualquier pregunta o duda que tú tengas. Comencemos con el video. Bueno, estos son algunos tips o algunas preguntas que tú puedes hacerle a la universidad que vayas a buscar o que vayas a escoger porque siempre debemos informarnos, aparte de la información que nos da la universidad, porque sabemos que las universidades siempre se quieren vender lo mejor y están en todo su derecho, pero al final de cuentas el que escoge son ustedes y por eso ustedes tienen que, aparte de que ellos le den información, ustedes investigar. Entonces estas preguntas ustedes se tienen que hacer y hacerlas también a las universidades. Comencemos con la pregunta número uno. ¿Cómo es su plan de carrera? ¿Por qué le digo esto? ¿Cómo es el plan de carrera? Porque hay universidades que son anuales y semestrales. ¿Qué quiere decir eso? Las semestrales son las más comunes, o sea que todas se dividen en semestre. El semestre dura seis meses y luego los otros seis meses, ¿no? El plan de carrera anual es diferente, no varía, o sea, es diferente por el hecho de que vas a llevar anatomía todo el año, ¿no? En vez de dividirse en anatomía uno y dos, es anatomía. ¿Quieres un poco más de esto? Házmelo saber para que haga un video específicamente de eso. Número dos. ¿Está acreditada el MERCOSUR? Siempre te tienes que hacer esa pregunta. Ojo, con que no esté acreditada, yo no quiero decir que esa universidad no valga, no sea buena, etc. No, para nada. Lo que pasa es que la acreditación, vamos a decir, como que le da un up a la universidad y hace que sea como que conocida en países de Sudamérica o que están dentro del ARCOSUR. Esto no vale para España, por ejemplo. Entonces, España, si tú al final de que termines tu carrera quieres irte a España, pues el ARCOSUR no importa. Entonces, por eso digo, no es importante. Pero sí que es un up, un reconocimiento más para la universidad y más si quieres irte a países de Sudamérica o que estén dentro del ARCOSUR como son Perú, Argentina, Chile, Colombia, Brasil. Obviamente Bolivia está adentro. Eso ayuda mucho por el momento en que cuando intentes revalidar tu diploma para poder trabajar en estos países, pues ellos a veces se asesoran en la página del ARCOSUR donde van a ver si tu universidad está acreditada. Pero ojo, esto no es una regla de que sí o sí van a buscar. Pero es importante que tú preguntes, y más en estos momentos, que todo mundo quiere el ARCOSUR. Entonces, pregunta a tu universidad si está acreditada. Pero ojo, no te dejes llevar por lo que tu universidad te diga. Porque todas las universidades te van a decir si está acreditada. Y muchas personas lo creen. Entonces, no, no te lo creas porque a veces no está acreditada. Ha pasado mucho eso de que personas que quieren irse a Brasil y han buscado y han querido hacer la revalidación simplificada, que incluso tengo un video aquí para saber qué es, donde sus universidades no estaban acreditadas. Y a ellos vendieron esa información como si estuviera acreditada. Así que, si quieres saber si está acreditada tu universidad, es importante que entres a la página del ARCOSUR. ARCOSUR.org, te lo voy a dejar acá abajo, para que tú busques por ti mismo la página y entres y busques tu universidad si está acreditada. Porque no hay que creerle todo a las universidades, porque todo es marketing y están en todo su derecho. Número 3. Te aconsejo que no pagues todo el año completo. Muchas personas que yo sé que vienen de Perú o de Brasil o de otros países, pues quieren pagar toda la carrera, ¿no? Completa. Yo aconsejo que no. Pero cuando tú pagas toda la carrera, vamos a poner que tengas un imprevisto o que tú no puedas completar la materia por algún simple hecho de la vida, no solo porque no te fue bien, sino por otros motivos personales o familiares, etc. o tengas que viajar y congelar la materia, vamos a ponerlo así, no te van a devolver y eso no quiere decir que porque tú pagaste todo el año completo, toda la carrera, eso vas a dejar de pagar, no. Vas a tener que pagar porque es una materia. Entonces no estaba incluido, cuando te hacen ellos el paquete de pagar todo el año, no está incluido que si tú te aplazas o que si tú no quieres llevar esa materia o la quieres llevar al otro y a cuenta, no. Entonces yo aconsejo que no lo pagues. Si quieres pagar, pues paga el semestre o paga un año. Ve pagando cada año. Si tú quieres el primer año, paga lo completo, el segundo, así. Pero no pagues los cinco años de carrera. Te digo cinco porque son cinco años que vas a pasar en la universidad y el sexto año, pues sería tu internado rotatorio, hacer tus prácticas en el hospital. Eso ya es otro monto porque me imagino que ellos no te están cobrando todo el año porque el internado en algunas universidades son un poco más caros, ¿no? Entonces por eso te digo, te aconsejo que no pagues todo el año. Y aparte de eso, porque hay universidades que te invitan, hay un congreso, tú tienes que poner, hay que hacer esto. Entonces siempre, si piensas que pagando todo el año te vas a librar de pagar algo, no, estás equivocado. Vas a pagar algo sí o sí. Número cuatro, ¿cómo es el proceso de graduación? Pregunta en tu universidad, siempre varía un poco. Por ejemplo, la mayoría de las universidades privadas, el proceso de graduación es dando un examen, ¿no? A ellos se lo conoce como examen de grado. ¿Cómo es el proceso de graduación? Luego de que tú completas los seis años de medicina y terminaste el internado, las universidades privadas te van a dar un curso para que tú te prepares para el examen de grado. Hay universidades que te dan un curso, pero eso es pagado, que ellos te preparan, como que te guían, etcétera, ¿no? Hay universidades que lo dan. Y hay otras universidades que no, que por ejemplo te dicen, listo, ya terminaste, te preparas y tú tienes que marcar el mes, la fecha que tú quieras dar el examen de graduación y el examen de grado. Y tú tienes que marcar el mes, la fecha, cuándo quieres que sea tu examen de grado. El examen de grado a veces es con varios jueces que son médicos que te van a hacer preguntas médicas, cómo atenderías un paciente, qué harías si estás con un paciente diabético, etcétera. Puede ser cualquier pregunta. Entonces existe una preparación, ¿no? Donde tú personalmente te puedes preparar solo leyendo todo o hay universidades que tienen cursos para esto y esto es pagado, ¿no? Entonces, por eso tú tienes que preguntar cómo es, si existe ese curso, porque si existe vas a tener que pagarlo y si no, solamente tú te preparas por sí solo y esperas la fecha que te toque dar tu examen de grado. Esto tarda un poquito, porque por ejemplo, si tú terminaste en enero del 2022, vamos a decirlo así, no quiere decir que de aquí dos semanas vas a dar tu examen de grado, ¿no? Puede demorar dos meses, tres meses, ¿no? Dependiendo cómo esté organizado la administración, porque obviamente no eres tú el único que tiene que dar, son muchos de tu mismo año, entonces tienen que ver dónde ponerte y va a depender también de qué persona pues vayas e inscribas rápidamente, ¿no? Entonces pregunta eso. Las universidades públicas del Estado no dan este examen, directamente se gradúan, terminan los seis años y se gradúan. La Católica es una universidad privada, ella tampoco no da examen, o sea, se gradúan rápidamente, pero es anualizada. Cinco, no te dejes convencer por los planes de pagos que algunas universidades te dicen. La mayoría ocupa mucho el marketing diciéndote, no, vente de aquí, que es mucho más barato y que no vas a pagar mucho, etcétera. No, investiga muy bien, porque, por ejemplo, tú estás comenzando a estudiar medicina este año 2022, estás pagando una mensualidad, ya, vamos a poner que mil bolivianos, estás pagando mensual mil bolivianos. Ese valor no quiere decir que al año que viene tú vas a pagar eso. No, vas a pagar un poco más. Siempre, cada año va a subir el valor y más aún va a subir el valor y otra cosa, va a subir las materias, porque, si en el primer año llevabas unas 10 o 12 materias al año, al otro año vas a llevar 15, 16 materias, entonces van a aumentar las materias y al aumentar las materias, aumenta el valor y también aumenta la mensualidad. Y más aún cuando llegas a tercer año, porque en tercer año, puede variar esto en universidad, al tercer año acá en Bolivia se va a prácticas médicas, a prácticas hospitalarias, porque llevas semiología, aprendes cómo hacer una anamnesia, un paciente, entonces necesitas ir al hospital. Y como vas al hospital y estás ocupando el espacio del hospital para tu práctica, ahí vas a pagar tanto a la universidad y vas a pagar también al hospital por hacer tus prácticas, pero obviamente es la universidad que te lo va a cobrar, tú no necesitas pagar al hospital, así que es la universidad que se hace cargo y por eso sube un poquito. Entonces no te dejes convencer mucho por eso, tampoco te dejes convencer mucho por las becas que te dan, ve, infórmate si es verdad, personalmente, pregunta, es verdad de la beca, va a funcionar, no me la van a quitar, porque muchas veces te ofrecen una beca del 50% total, pero te dicen tienes que mantener una nota de 85-90, no puedes bajar sobre eso para que no te quiten la beca, entonces tienen a veces sus reglas para eso, hay becas completas del 100%, pero eso es con el tiempo, hay universidades que no te dan la beca al primer año porque quieren ver cómo está tu desempeño y al otro año tú puedes postular a becas tanto al 100%, hay beca estudiantil, beca de deporte, si tú representas a la universidad te pueden dar una beca de deporte, etcétera, hay muchas becas, eso es lo importante de muchas universidades aquí en Bolivia, pero casi no te dan al primer año de medicina porque quieren ver cómo está tu desempeño, pero hay otras que sí te dan becas así al entrar, por ejemplo, beca por inauguración, etcétera, pero tú tienes que preguntar cuánto dura esa beca porque a veces te lo ofrecen como pan caliente y después, ¿dónde está tu beca? Si estás pagando casi lo mismo, entonces no te dejes mucho convencer por eso y no te fíes mucho sobre eso, ¿no? Esos son algunos tips o algunas preguntas que tú puedes hacerte antes de elegir una buena universidad para estudiar medicina en Bolivia o hacerla también a tu universidad para escuchar qué es lo que te dice, pero siempre no te confíes, asesórate por algún amigo que te diga su experiencia y tú también investiga por otras partes, entra a algunas páginas donde te informan también, ¿no? Porque es siempre importante informarnos no solamente de lo que nos diga la universidad o nuestros amigos, sino nosotros mismos investigar para que nosotros nos quitemos la duda porque a veces escuchamos a todos los amigos y por los amigos nos dejamos llevar y es importante nuestra opinión. Aquí yo solamente te estoy dando una opinión mía, lo que tú debes preguntar para elegir la mejor universidad que a ti pues te guste y todo, ¿no? Y te sientas cómodo. Espero de verdad que te haya gustado mucho este video. Si quieres más tips o tienes alguna otra duda, no olvides de seguirme en mi canal de YouTube, en mi Instagram también que te lo dejo todo acá en la descripción para que me preguntes cualquier duda que tú tengas. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.